Leamos otra vez La casa está encendida Si me queda suicida Dices que no lo volvés a ser Promesas que no oigo Yo ya te conozco Y no tengo nada Mi corazón y mi llorada Me dejaste seca Me pasas por cerca Y me advirtieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te ocurres Y me ves llorar Y te sentes mal en el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Probablemente Siempre te amaré Es que es lo más triste No creo que lo supiste No sabes que lo supiste Tampoco es la culpa Es la culpa de tus padres Ya no tengo nada Mi corazón y mi corazón Mi corazón y mi llorada Me dejaste seca Me pasas por cerca Y me avisaron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te amures Y me ves llorar Y te sentes mal en el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento